Hola a todos pequeños, estamos aquí en Alcikistán otra vez, industrias, lo que en un futuro será industrias, Alcikistán, la mayor empresa del mundo mundial, mejor que nada. Y pero bueno, antes de llegar a todo eso, hoy quería dedicarme al campo, a poner el campo automático y se ha puesto a llover, que maravilla, que bien. Pero bueno, como al principio lo que tenemos que hacer es unas cuantas máquinas, no nos importan mucho, igual deja de llover. A ver, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Nuestra lista, para una granja automática, esto no tengo, necesitamos un harvester, un planter y un sludge boiler de Mine Factory Reload. Que creo que tengo por aquí todo lo que hace, aquí tengo Mine Factory Reload, un planter, necesita tanto el planter como el harvester, como el, ¿dónde está? Sludge boiler, necesita un factory machine block, que se hace con plastic sheets, que se hace con raw plastic, que se hace quemando rubber bar, que se hace quemando raw rubber, que se hace cortando los árboles de rubber que hay ahí fuera. Vamos a ver, me he perdido un poco, venga, plastic, esto. Ya lo he hecho antes, fuera de cámara, he hecho unos cuantos raw plastic. Genial, 32, muy bien. Y lo siguiente que había que hacer era esto así, y esto así. Y ya tenemos 3 machine blocks, justo lo que nos hace falta. Siguiente cosa, necesitamos un pistón, tengo, ah ya lo tengo, un pistón y 2 flower pot. Así, 1 y 2, 2 flower pot, un machine, 3 plastic, y creo que eso es todo, ahí está, un planter. Siguiente cosa, un harvester. Necesitamos un golden axe, aquí. Uy, me falta un palito. Un golden axe, ¿qué más? Dos, dos, uy, tijeras. Y un, dos, tres. Y tres de estas. Aquí. Tres, un matching block. Y un golden, vale. Y por último, nos falta el sludge boiler. Tres, furneis. Tres furneis. Y... Un, dos, tres. Y esta, sí. Ala. Para conectar esto al campo necesitaré una... Frustring. Tres furstring. Sí, tres, sí, porque es el furstring. Necesitaré... A ver, que vea esto. Harvester, hecho. Planter, hecho. Sludge boiler, hecho. Necesito itenductos y fluiductos. Una buena cantidad. Algo que... Una cosa que esté bien. Es con... Así... Y así... Tenemos 18... Y... Si muero, si luego me faltan haré un poco más. Y así... Y así... Otros tantos, 18. Muy bien. ¿Qué más hace falta? Unos cuantos neumáticos servo. A ver. Neumáticos servo. Los neumáticos servos sirven para controlar mejor las pipes. O sea, los fluiductos y los itenductos. Y creo que ponen unos... Yo creo que con... Mira, voy a hacer cuatro porque estas cosas... ¡Hala, el gato! Nunca sobran. Neumáticos servo. Universal cable. Para eso necesito... Steel y retestone. Ay, mira. Ya tenía retestone aquí. Porque voy a necesitar... Pues una buena cantidad... De universal cable también. Y unos barriles o... Chest en su defecto. Que supongo que uno de ellos será este. Esto lo voy a quitar de aquí. Por cierto, si no sabéis cómo se hace un dolly. Es muy sencillo. No tiene nada. ¡Hola! ¡A qué glitch! A ver... Pues funciona. Vamos a ver. Voy a hacer unos cuantos... Barriles. ¿Cuántos slabs tengo? No los suficientes. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Cinco y un par de ches. Vale. Y ahora veamos. Aquí abajo... He hecho un pequeño agujero... Donde llegar hasta... La granja. No sé si veis aquí el mapa. Bueno, no se ve muy bien, pero... Este bloque de aquí es el bloque de agua. Y voy a necesitar... Que no haya mocos saltando en mi granja. Eso para empezar. Aquí está el plantero. Aquí está el plantero. Y necesitaré... A ver... Poner un cable. Va a ir... El ítem ducto por aquí. Hasta por aquí. Y aquí arriba... Pondré... El... Harvester... Que necesitará... Y el... También lo voy a poner aquí. Esto fuera. Así. Y así. Un neumatic servo. Al neumatic servo le digo... Que siempre está descendido. Este está entrando. Ajá. Digamos que pongo... Esto aquí. Y ahora. Esto va aquí. Uy. Así. Así. Y así. Y esto... Aquí. Para el... Esluje. Para el ascazo... Del esluje. Arrancando... Cabezazo feliz. Arrancando... Cabezazo feliz. Bajará de la montaña... Cuando llegue. Y le pegaré un tiro... Cuando llegue. Y le pegaré un tiro... Y le pegaré un tiro... Y le pegaré un tiro... Cuando llegue. Y ahora es... Cable, 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 cable... Pato, 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 pato. Pato, 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 pato. Vale. Solamente tengo que... Picar... Un enorme camino. En estos momentos... Me acuerdo de lo mal que hice... Poniendo el suelo... Con uno de piedra... Uno de lo otro. Uno de piedra... Uno de lo otro. Coñazo. Cuando quieres levantarlo. Así. Y le pegaré un tiro... Uy, no. Y le pegaré un tiro... Y le pegaré un tiro... Cuando llegue... Ay, no me lo puedo creer. Un... Un bloque. Uno. Uf. Mardita sea. Pues mira, voy a usar esto como intermediario. Ala. Esto va por saco. Te va por culo a las salcillas. Ala. Me he solucionado. A ver. Entonces. No tengo... Y sigue lloviendo. No me lo puedo creer. Que siga lloviendo. Ay. Veamos. Entonces. Quiero. Patatas. Aquí. ¡Oy! Como osas. Dios. Pero que asco. Tengo que... Tengo que un día que subir a esa isla... Y drenarla. Venga. Carlotas. Carlotas. Fuera. ¡Uy! Pero que asco. Carlotas. Vale. Lo tengo todo. Vengo aquí. Y le digo. Hola servo. Y le digo al servo que me ponga... Patatas. De esto y... De esto. Tatatá. Tatatá. Bien. Exacto. ConsumeStack. No. Y vais a hacer... Pero... No le he puesto todavía ningún... Upgrade. Así que tampoco va a hacer demasiado esto. Vamos a ello ahora mismo. Voy a meterle... Aquí dentro esto. Y... A ver... Me falta... Un ítem ducto. Este ítem ducto. Abajo. Ah. Perfecto. Nos va a venir perfecto. Otro. 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 Ajá. Muy bien. Entonces. ¿Qué más le tenemos que decir a las máquinas? Tenemos que meterles unos... Eh... Upgrades. Que de momento... Los voy a hacer de... Tin. O copper. De copper. Los voy a hacer de copper. Una forma de dejar esto más bonito... Es usando... Eh... Los... Microblocks. Que se usan haciendo un... Stone shaw. Bueno, hay diferentes... Hay diferentes shaw. Eh... De stone. De hierro. O de diamante. Cada una dura más. Simplemente voy a poner... Algo así. Ah, vale. Con esto no funciona con todos los bloques. Igual. Ah, sí. Salen muchísimos bloques de un microblocks. Y con esto... Lo tapo así. Vale. Ya tengo plástico. Y lo quería hacer de copper. Porque tengo bastante. Fuera. Entonces es. Voy a hacer dos. Necesito migajitas de... Nuggets. Y qué más. Necesito dos nuggets solo. Eh... Redstone. Uno, dos. Uno, dos. Y... Copper. Uno, dos. Uno. Y otro. Que añade cuatro de radio. A ver. Tanto al planter como... A la granja. Me voy a venir aquí. Sí. Un poco. Fuera. Y... Uy, 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 uy. Vale. Tranquilo. Log. Eso es el boiler. Que ya está empezando a funcionar. Y... Vamos a ver. Rápido y corriendo. Bueno. No pasa nada. El boiler que está justo aquí debajo. Está empezando a funcionar. A esto le he puesto un radio de cuatro. Con lo cual uno, dos, tres, cuatro. Puedo hacer la granja un bloque más grande. Y voy a ponerle... Y voy a ponerle... Todo esto así. Y esto así. Muy bien. Pues ya está. Voy a hacer en un momento... Oh, Dios mío. Casi me muero. Voy a hacer un momento la granja un bloque más ancho. Y a recortarla por ahí. Por donde se ha quedado. Porque la verdad es que para mí sola. Porque no le pienso dar comida a nadie jamás. De los jamases. Con esto me sobra, creo. Para mí. Creo que voy sobrada. Así que si me dais un momento... Voy a hacer la granja un poco más grande. Bueno. Ya está todo mucho mejor. Me falta terminar unas cositas. Habéis visto. He puesto un bloque más. ¿Eso es el gato? Y voy a llenar todo esto de... Caña de azúcar. O quizás algún otro tipo de algo. No sé. Igual pongo aquí caña de azúcar y... No sé. Ya veré. Algo pondré. Mientras tanto esto sigue a lo suyo. Esto debería quizás adelantarlo un bloque más. Pero bueno. Ya lo haré fuera de cámara. Pondré esto un bloque más adelante. Y sí que me ha faltado una cosa. Que sí que tengo que mirar urgentemente. Y es que resulta que como podéis ver. Las carlotas. Además de ser la semilla de las carlotas. También es el alimento. Con lo cual si mando todas las carlotas para acá. Me voy a quedar sin carlotas. Así que lo que voy a hacer es decirle a esto. Dense no. Vacuum tampoco. Run robin. Run robin para que mande una carlota por aquí. Otra carlota por allá. También lo hará con el grano. Ese es el problema. Que también lo hará con las semillas. Pero la verdad. Es algo que no me termina de preocupar en absoluto. Mientras que me mande alguna que otra carlota para arriba. A mí me sobra. Voy a tapar este agujero. A ver. Con. Esto sí. Y a partir de ahora. Ya no me tengo que preocupar en absoluto. De lo que es la granja vegetal. En algún momento va a valer lo mismo. Con la granja animal. Esto aquí. Aquí podéis ver alguna de las cosas que ya me ha dado el. El Slutje Boiler. Soul Sand. Guay. Hardened Dirt. No sé para qué sirve. Para nada. Dryed Rit. ¿Tú qué es? ¿Para qué sirve? Hardened Sand. Bueno. Cosas. Cosas. Y lo siguiente que voy a hacer. Es enseñaros esto para el siguiente. Para que lo sepáis. Para el siguiente capítulo estoy aquí. Haciendo como si no hubiese un mañana. Pasando piedra. Ah, vale. Perdón. Pasando piedra a piedra. O sea, cobblestone a piedra. Para hacer ladrillos. Porque con eso es lo que voy a hacer. La fábrica. De. Industrias al-Sikistán. Que he marcado ya el terreno por aquí. Estaba midiendo un poco. Os lo voy a enseñar. Porque supongo que en el siguiente capítulo ya lo veréis. Al menos con. Con algún edificio quizás aquí. Aquí irá la fábrica. Paso aquí un pequeño jardincillo. Y lo voy a hacer con un tipo de bloque. De. Mine. Factory. Que se llama. Larged Paved Stone Bricks. Que se hace con un Stone Brick. Y Stone Slabs. Que me ha parecido muy majo. Y muy bonito. Y también está en la versión blanca. Que me parecen muy bonitas. Y con eso voy a hacer aquí. Industrias al-Sikistán. Para mantener controlado. Ahí está. Para mantener controlado a Ezrik. Que está ahí. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Con suerte ya tendremos al menos alguna parte. Aunque sea el suelo. Del edificio hecho. Y seguiremos con triplicar los ores. O sea no nos vale con duplicarlos. No. Vamos a hacer una forma de triplicar los ores. Con Mekanix. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chau.